No soy yo, nadie más que ha de decir como yo No soy tu de definitiva y solo soy el padre No soy yo, nadie más que ha de decir como tú Vengo a intentar que te desvanezco a que soy yo Yo soy tu cuerpo de la gente que ama porque cuando quiera Yo creo que se me puede, porque no me está carajo Yo creo que se me puede, porque no me está carajo No quería porque como yo no quería, porque no me está carajo Yo creo que se me puede, porque yo no quería Mi cámara no quería, tu obra no quería El cielo pulse e detestado Uena ya que ha de decir como yo No sé como yo No soy yo, nadie más que ha de decir como yo Mi amor no堆, tal vez no ha de decir como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!